Joder Esperate ahora Ahora lento Ahora mano derecha No, te lo explico Ya Te lo explico así rápido Lo que es la mano derecha y la izquierda O quieres grabarme directamente Está bien, está bien O sea, básicamente es lo que te he dicho ya Si encuentro un trozo Te lo explico Ese último radio no está bien hecho Es que no lo pillo el ritmo de ese radio Lo tengo que estudiar De que Porque no sé exactamente Sí accessibility no está bien